Ah, baby, a veces pienso que tú y yo tenemos la habilidad de comunicarnos telepáticamente Ya que con tan solo una mirada basta para entendernos Yo no sé si son locuras o cosas del destino, pero ambos pensamos igual Prensimientos sexuales me dan cuando te veo Y cuando te veo, me dan ganas de darte, te, 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 te Prensimientos sexuales me dan cuando te veo Y cuando te veo, me dan ganas de darte, te, 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 te Esto es pa' la gente que le encanta la terapia, en tal embayaguez y mucho en la vida Esto no es sexo, esto es magia, dale pa' acá, dale ven y pa' acá Yo no soy tu amigo, yo soy tu destino, mucho placer, con tu nodita de vino Me encanta cuando te besa el falsedito, si te moja tres veces es poquito Pensamientos sexuales, con quien no te quites, no me falle Con quien no te quites, no me falle Con quien no te quites, no me falle Pensamientos sexuales me dan cuando te veo Y cuando te veo, me dan ganas de darte, te, 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 te Pensamientos sexuales me dan cuando te veo Y cuando te veo, me dan ganas de darte, te, 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 te Esto es pa' la que ataque el negocio y el maquinero Sin frenación, sin rabia, la que se activa con dembow en el perreo Luego sola se va sin pantameo, no sigue conmigo Sola se suelta, si, se vacila, si no te alenta Y no quiere contigo, será porque yo tengo el poder De llevarlo a otro nivel, de atmosfera, clima No soy tu primer si te llevo a la cima Pero me falta algo importante, en 2602, condones y lubricantes No sigue conmigo Sola se suelta, si, se vacila, si no calenta Y no quiere contigo, será porque yo tengo el poder De llevarlo a otro nivel Pensamientos sexuales me dan cuando te veo Y cuando te veo, me dan ganas de darte, te, 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 te Y dime que tú quieres ser Todas las noches te voy a enloquecer La noche entera Darte, te, 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 nena Pensamientos sexuales Cogí, no te quites, no me falles Cogí, no te quites, no te quites Cogí, no te quites, no me falles Las nuevas criaturas Falseto y Samway Caprich La noche amorosa, mami Al-L-X Yancy, el armónico Oye, la hombre Falseto y Samway Falseto y Samway Falseto y Samway Falseto y Samway Estos son De las nuevas criaturas Se canva Falseto y Samway La maravilla Salva Terapia Entertainment Definitivamente y sin duda Lo seguimos haciendo igual Como si nada hubiese cambiado Papi Lo que es un hobby pa' nosotros Es un trabajo para ustedes Lourdes Alexander Gargolas Al-Larva Prrraa Almными Terapia Terapia Al-Larva P organise Gracias por ver el video.